hola bienvenidos a mi canal esta vez os traigo una bonita vela para este otoño vamos a hacer con parafina de 56 crayola en blanco mecha 100% algodón el molde para hacer la esfera esencia que hemos elegido en madera de cedro y esta servilleta con dibujitos a la que le vamos a recortar la hoja bien vamos a poner la parafina parafina al baño maría ya veis vamos a echar la cantidad para la la esfera así extendemos para que se nos funda más rápidamente vamos a echar un poquito más y ahora vamos a esperar a que vaya fundiendo mientras va fundiendo vamos a ir poniendo la la mecha ya os digo es 100% algodón en este caso ese es una mecha q 6-7 que es para el diámetro que tiene la esfera en lo más bueno el diámetro vamos a colarlo por agujerillo que nos trae ahí un poquito difícil tenemos que ayudarnos de un punzón a ver ahí así es que ya es es mucho más gruesa de lo de las mechas habituales que suelo emplear pero antes de nada vamos a ponerle a aceitar el molde por dentro podéis utilizar aceite para bebés o parafina perdón glicerina líquida que es ya para profesionales echamos un poquito de aceite para bebés en una servilleta porque no encuentro la brochita y se vamos a dar todo por todo el interior de nuestro molde así que quede bien juntado incluso por los por los bordes para que no se nos escape la cera este está listo ahora la otra mitad y lo mismo así untamos bien y los bordes ahí listo ahora si terminamos de pasar nuestra mecha por el molde y lo cerramos bien ahora vamos a asegurar con estas pinzas vamos a asegurar el molde y con este pincho es un pincho metálico vamos a sujetar la mecha para mí los pinchos son geniales para sujetar mechas aquí utiliza dos palitos unidos por unas unas bandas elásticas también el pincho es el que mejor me resulta tiramos de la mecha hacia abajo para tensarla un poquito nada más ponemos los las pinzas estas a los lados y con un poquito de plastilina vamos a pensar bueno primero cortamos ahí el exceso de mecha para poder poner ahora un trocito de plastilina para que no se nos escape nada de cera es plastilina escolar a ver tiramos ahí así que no quede muy tirante tampoco eh pero pero tampoco que quede floja lo justo bien pues ahora vamos a esperar que se funda la parafina ya la hemos traído ya tenemos ya fundida y ahora es cuando le añadimos la crayola ya veis que rápidamente se funde es crayola especial especial la de que utilizan los niños pequeños pequeñitos en el cole la guardería pues esa y ahora vamos a echar la esencia unas cuantas gotitas lo que queráis que huele así que es más necesidad pues estáis más yo creo que así ya llega vamos a retirar rápidamente del fuego el cazo para que no se nos evapore la esencia removemos bien así y ahora ya vamos a verterla en nuestro dentro de nuestro molde y vamos a hacer dos cosas vamos a echarle primero un buen chorro de de esta parafina si un poquito más y vamos a ayudarnos de las de la parafina en perlitas porque voy a hacer esto ya se vamos a ir echando poquito a poco perlitas pues que hace esto que después a la hora de enfriar no nos quede una o que edad muy muy profunda en la vela y no haya que rellenar la demasiado o sea está rellenando rellenando no con esto ya va a ir enfriándose la cera si nos dejara un pequeño un huequito pero que no es nada comparado a si no se echamos y echamos más así y ahora como veo que no me va a llegar la líquida voy a añadirle un poquito de estas perlitas a fundir ya veis ya toca a fondo si no no me llega bien pues ahora le vamos a añadir unas cuantas perlitas más al molde y otras a fundir unas poquitas nada más enseguida se van a fundir pues está caliente la cera y el baño maría también está caliente ahí y unas poquitas más esta también que se me escapaba ya es no es no es tanto realmente no no es tanta cantidad no hace falta volver a echarle crayola pues aún mantiene restos delante de la que hemos echado y así sin sin llegar a fundir de todo podemos verterlo ya ya casi casi está quedan unos poquitos que que nada vamos a echarlo así y y justito nos ha llegado bien aquí tenemos nuestro nuestra vela ya fría fría ha pasado toda una noche para garantizarnos que esté bien bien fría y que se desmolde bien quitamos la plastilina ya se nos quitaba ahí ahí está y aquí tenemos nuestra esfera blanca visita bien pues si nos quedara ahora vamos a cortarle el exceso de mecha de la parte de abajo para poder ponerla de pie si nos quedara una marquita sobresaliente de cera pues se le raspa y listo ahora esta hoja que la he recortado de aquí veis le quitamos la otra parte de servilleta es mejor recortar las los dibujos de las servilletas con las dos capas es mucho más fácil la verdad eso es lo os lo recomiendo pues ahora situamos la el papelito ahí y con una velita de té o si tenéis otra cosita otra vela normal la encendemos necesitamos una espátula como esta pequeñita a ver que se encienda bien las llamas de la vela de té ya está pues ahora situamos nuestro papelito en la posición que queremos que esté en la vela le damos la vuelta a la espátula la dejamos calentar con el fuego de la velita de té y la apoyamos y como si acariciáramos el papelito de la parte central hacia los extremos no cargar que sea algo muy suave así ya os digo ir del centro hacia afuera como acariciando que se resiste más donde se acaba el papel pues le insistimos ahí ahí ¿no ves? ahí se resiste un poquito pues le insistimos un poquito ahí los piquitos que se revelan y ahora seguimos así me queda parte de abajo ¿veis? cuando son en esferas siempre ir desde el centro del dibujo hacia afuera para no crear arrugas bueno si te está gustando el tutorial y pues darle al like para los algoritmos eh si muchas gracias a los que están suscritos y a los que no pues bueno espero que les guste mi canal y que acaben suscribiéndose eh dejarme en comentarios si que tenéis alguna duda aquí está ¿veis? así toda lisita y no se despega esto ¿eh? no es una pegatina no es simplemente con la con la cera eh caliente pues ahora vamos a barnizarlo y con un barniz especial dentro de las velas tenemos barniz para para eh en caliente y barniz en frío este es un barniz frío el caliente se hace cuando has hecho una vela de inmersión y en ese momento tienes que sumergirlo en el barniz este no no es el caso y tenemos que barnizarla con una brochita una simplemente una capa y ya está así así y le damos por todo toda la superficie es una es una vela que resalta mucho para ahora para las para para el otoño e incluso para el invierno para el invierno también quedaría muy bonita y de adorno así por todos lados que no se nos escape ninguno ya está cortamos el exceso de mecha o sea le dejamos máximo un centímetro de alto a la mecha vamos a sujetarla para poder cortarlo bien y aquí la tenéis ya aprendida que que os parece os gusta espero que sí muchas gracias por llegar a este punto del del tutorial y para la semana traeremos otra cosilla más muchas gracias y chao y chao